Se la va a jugar él. Ahí está parado. Harper, Harper. Penetración. Allá va Harper. ¡Centro! ¡Web! ¡Web! ¡James Webb, tercero en el palmeo! Quedan tres décimas de segundo. Se la ha jugado Charles Harper. No ha notado en la penetración. El jugador de Georgia, pero ahí estaba James Webb, tercero.